1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 21, 21. El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, 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 me Saca el ne, 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 saca, fa, 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 fa Te apunta la flaca, te apunta la negra, te apunta la blanca Sen, 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 sen Bueno amigos, prepárate que no te vienes, canta Visita nuestro sitio web www.zonamuseerecords.com Feliz Navidad y próspero año nuevo te deseas ¡Hola cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Con la sonora dinamita! ¡Hola cumbia! ¡Hola cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Oye mujer! Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Ole mujer Tú me has conquistado Yo Ni cómo decir Lo que yo le por ti Yo te amo Oye mujer Que solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Jodijarte entre mis brazos Y ya No más Escuchas el simulacro navideño Volumen 2 de Zona Music Records Y esto es la electrocumbia con la voz y el estilo de remix Desde San José, Vídeo, Estado de México Y échale cuáles Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo de la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Ni yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Soy mujer Soy mujer La calle De la boca Ya no No me he enamorado de ti No me he enamorado de ti Soy mujer Vamos, 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 vamos Visita nuestro sitio web www.zonamusicrecords.com Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos ¡Oh, bebé! ¡Vamos! ¡Rocan, rato! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Puro dinamita! ¡Dinamita! ¡Dimple, campo! ¡Dimple, campo! ¡Diero, campo! ¡Ah, Flynn! ¡Dinamita跳unda! ¡No! ¡No! Ahí viene la bruja Caramba por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la bruja Caramba por el caminito Ahí viene la bruja Caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, 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 vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oye, escucha el segundo agro navideño Yo que hace tres, yo que hace cuatro De Zona Music Records ¿Quién anda ahí? Bailas y balas Que risa que me da Que se te ve la tanda Y no puedes esperar que te dé Marriba y pa' abajo Marriba y pa' abajo Marriba y pa' abajo Escuchas el simulacro navideño Volumen 2 de Zona Music Records Ay, ya no te quiero oír Mejor vete de mi lado Ya no puedes esconder La magnitud del pecado Nada tienes que decir Tú eres la mata de engaño Y en vez de florezarás Te espinas como el guamacho Cállate, no vengas a decir Que son nobladurías Que son puras mentiras Que se vengan a entrar y salir En horas de la noche Y en las horas del día De motel y motel De cantina y cantina Bailando en discoteca Tanto de nueva vida De motel y motel De cantina y cantina Bailando en discoteca Tanto de nueva vida Pero para mí serás Perdida, perdida A mi casa no vuelvas más Perdida, perdida Sigue, sigue tu bandidez Perdida, perdida Porque ya no te quiero más Perdida, perdida Baila que la pende Sabrosura Sabrosura Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentinemos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti Poder Latino Escuchas el simulacro navideño Volumen 2 de Zona Music Records Oye mi Pacoal, amarrame la vaca Oye mi Pacoal, amarrame la vaca Oye mi Pacoal, amarrame la vaca Oye mi Pacoal, que se va con el natural Oye mi Pacoal, que se va con los poteros Oye mi Pacoal, se la llevan los poteros Oye mi Pacoal, se la comen los valeros Oye mi Pacoal, amarrame la vaca Oye mi Pacoal, amarrame la vaca Oye mi Pacoal, amarrame la vaca Oye mi Pacoal, enciérrame la vaca Oye mi Pacoal, que se va con el natural Oye mi Pacoal, que se va con los poteros Oye mi Pacoal, se la llevan los poteros Oye mi Pacoal, se la comen los valeros Oye mi Pacoal, que se va con los poteros Oye mi Pacoal, que se va con los poteros Oye mi Pacoal, que se va con los poteros Juan Un saludo A un pajo moral Y otra grupera Óyeme mi Lola, óyeme mi Lola Tú para la calle no me sales, Lola no me sales Lola mucho menos, Lola se de noche Lola, porque en la esquina De la calle Caracas, para un muchacho Que le dicen pique flaca y porque tiene mucha plata Se lleva la muchacha, se la lleva pa' su casa Para hacerle chiqui, para hacerle chac Para hacerle chiqui, para hacerle chaca 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 Para hacerle A, para hacerle E Para hacerle I, para hacerle U Y para hacerle U Para hacerle A, para hacerle E Para hacerle I, para hacerle O Para hacerle U Salud 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 Donde desean Zona Music Records Visita nuestro sitio web